Bienvenidos, amantes de lo oculto y lo enigmático. En las profundidades de la demonología y la magia ceremonial, emerge un ser misterioso y poderoso, Claunec, el demonio de la riqueza, el dinero y los tesoros ocultos. En este extenso artículo, nos sumergimos en los recónditos secretos de este enigmático ser y exploramos su historia, atributos y el arte de invocarlo. Prepárense para un viaje fascinante al mundo de Claunec. ¿Quién es Claunec? Historia y referencias. Sumergirse en los rituales goéticos y en la historia de Claunec es adentrarse en un mundo donde la magia ceremonial y la demonología se entrelazan en un ballet místico de poder y conocimiento oculto. La figura de Claunec ha dejado una huella imborrable en la imaginación de los estudiosos del esoterismo, quienes han buscado desvelar los secretos que rodean a este enigmático ente a lo largo de los siglos. El origen de Claunec se remonta a los siglos XVII y XVIII, cuando antiguos grimorios como el Grimorium Verum y el temible Lemegeton comenzaron a circular en los círculos mágicos y herméticos de Europa. Estos libros, cargados de conocimiento y conjuros ocultos, contenían referencias a Claunec como uno de los servidores de Sirac, una élite de demonios que eran venerados por el mismísimo Lucifer. En el Grimorium Verum, Claunec se revela como un poderoso demonio que goza de la estima de Lucifer y su capacidad para otorgar riqueza y prosperidad a quienes lo invocan lo ha convertido en una entidad sumamente deseada por aquellos que ambicionan la abundancia material. Los rituales goéticos que invocan a Claunec se han practicado con el propósito de obtener beneficios económicos, ya sea atrayendo fortuna desde tierras lejanas o descubriendo tesoros ocultos y riquezas escondidas. Sin embargo, como es común en la demonología, la naturaleza de Claunec es ambivalente y compleja. Su capacidad para otorgar riqueza viene acompañada de pruebas y desafíos, y los practicantes de la magia ceremonial deben estar preparados para enfrentar las consecuencias de sus peticiones. Claunec, como guardián de la prosperidad, exige respeto y devoción, y sólo aquellos que se acercan a él con sinceridad y conocimiento podrán esperar obtener sus favores. A través de los siglos, los rituales goéticos que invocan a Claunec han sido transmitidos de generación en generación, convirtiéndose en una tradición oculta que se mantiene viva en la actualidad. Los adeptos de la magia ceremonial y los estudiosos del esoterismo continúan explorando los misterios que rodean a este enigmático demonio, buscando desvelar su verdadero poder y comprender el significado más profundo de su existencia. Así, Claunec representa una figura fascinante y enigmática dentro de la demonología y los rituales goéticos. Su presencia en los antiguos grimorios y su asociación con la riqueza y la prosperidad han capturado la imaginación de aquellos que buscan la sabiduría y el poder en los reinos ocultos. Sin embargo, el conocimiento y la práctica de los rituales goéticos deben abordarse con prudencia y respeto, ya que el poder de Claunec puede traer recompensas significativas, pero también conlleva desafíos y responsabilidades para aquellos que se atreven a llamar a esta enigmática entidad. Claunec y la riqueza. ¿Qué puede hacer por mí? Indudablemente, Claunec se erige como una fuerza irresistible para otorgar riqueza y prosperidad a aquellos osados que se aventuran a convocar su presencia. Para muchos, este enigmático ser es la llave maestra que desbloquea la puerta hacia un futuro próspero, colmado de opulencia y abundancia. De forma sutil pero efectiva, Claunec se convierte en el aliado perfecto para quienes anhelan transformar su situación financiera, alcanzar el éxito en el mundo de los negocios o desvelar tesoros ocultos que han permanecido a la espera en las sombras del tiempo. Sin embargo, es imperativo comprender que trabajar con entidades del reino espiritual, como Claunec, exige una aproximación seria y responsable. Su poderío no debe subestimarse y resulta de vital importancia establecer una conexión respetuosa y reverente con él. Sólo aquellos capaces de mostrar la debida deferencia y humildad serán merecedores de sus bendiciones y guía en el camino hacia la prosperidad. Los rituales goéticos, empleados para invocar a entidades como Claunec, son un arte antiguo que ha prevalecido a lo largo de los siglos. Estos ritos sagrados se sustentan en una profunda comprensión de la magia y la interacción con el plano espiritual. Los hechiceros o magos practicantes deben prepararse meticulosamente antes de aventurarse en la invocación de esta poderosa entidad. El lugar donde se lleva a cabo el ritual se convierte en un sagrado altar, imbuido de símbolos y elementos que representan la abundancia y la prosperidad. Velas doradas y verdes, piedras preciosas como el ámbar y el citrino, y una disposición meticulosa de pentagramas y símbolos arcanos adornan el lugar, creando una atmósfera mística que favorece la aparición de Claunec. El hechicero, provisto de conocimientos arcanos y una concentración inquebrantable, entona invocaciones ancestrales y recita plegarias especiales destinadas a atraer la atención de Claunec. Es importante entender que esta conexión no se trata de una imposición o un sometimiento, sino más bien un diálogo entre el mago y la entidad, basado en el respeto mutuo y el deseo genuino de alcanzar prosperidad. A medida que el ritual avanza, la presencia de Claunec se puede manifestar de diversas formas. Algunos relatos mencionan una presencia cálida y reconfortante que inunda el ambiente, mientras que otros hablan de sutiles corrientes de energía que acarician al hechicero. En ocasiones, se perciben destellos de luz dorada o el sonido de suaves susurros en los oídos del convocante. Cada experiencia es única y personal, adaptándose a la naturaleza del hechicero y su vínculo con Claunec. La entidad, a través de estos encuentros espirituales, guía al mago en el arte de atraer la riqueza y la prosperidad hacia su vida. No se trata simplemente de conceder deseos a la ligera, sino de compartir conocimientos ancestrales y enseñanzas ocultas que permiten al hechicero abrirse paso hacia una realidad próspera y abundante. Es importante mencionar que la relación con Claunec no finaliza con el mero acto del ritual. Es un compromiso continuo, donde el mago debe honrar su palabra y cumplir con lo acordado. El agradecimiento y la gratitud hacia la entidad son fundamentales para mantener una conexión duradera y fructífera. El ritual de invocación a Claunec, un viaje místico hacia la riqueza. La invocación de Claunec es una danza armoniosa entre el mundo terrenal y el espiritual. Una conexión sagrada que requiere preparación, respeto y una clara intención. Para aquellos que se sienten atraídos por el poder de Claunec y desean invocarlo en busca de riqueza y tesoros, aquí presentamos un ritual de invocación. Elementos necesarios. Una vela de color naranja, representando la riqueza y la prosperidad. Papel blanco, un lápiz, una piedra preciosa naranja, preferiblemente cornalina. Pasos. La invocación de Claunec, el poderoso espíritu de la riqueza y los tesoros, es un delicado y antiguo arte que ha sido practicado por hechiceros y ocultistas durante siglos. Estos rituales goéticos, fundamentados en la creencia de que es posible contactar y negociar con entidades espirituales, requieren una comprensión profunda de las fuerzas que se manejan y un respeto sagrado por los misterios del universo. En el momento de la invocación, el hechicero debe sumergirse en un ambiente tranquilo y prepararse mentalmente para establecer la conexión con Claunec. La vela de color naranja, símbolo de riqueza y prosperidad, actúa como un faro que guía al espíritu hacia el mundo terrenal. Al encenderla, la llama se convierte en el puente entre los reinos espiritual y material, permitiendo que las energías fluyan y se entrelacen. La piedra preciosa naranja, preferiblemente una cornalina, no sólo representa la conexión con Claunec, sino que también es un poderoso conductor de energía. Al dibujar el sello del espíritu en el papel blanco con esta piedra, el hechicero traza un enlace simbólico con el ente deseado, estableciendo una especie de dirección espiritual hacia su presencia. La invocación real comienza cuando el hechicero pronuncia el mantra de Claunec con gran reverencia y concentración, Avalen es en Claunec Kiar. Cada repetición del nombre actúa como un eco místico que resuena en los planos espirituales, atrayendo la atención del espíritu y enfocando la intención del hechicero en el objetivo deseado. La repetición constante es esencial, ya que en el mundo espiritual, el tiempo y el espacio pueden interpretarse de manera diferente. Una vez que se establece una conexión firme, el hechicero expresa claramente su deseo de obtener riqueza y descubrir tesoros ocultos. Este paso es crucial, ya que la claridad en la intención es lo que guía la energía espiritual hacia el propósito deseado. El momento culminante del ritual es cuando el hechicero escribe su deseo específico en el papel blanco. Al hacerlo, está transfiriendo la intención desde el plano mental al físico, creando una representación tangible de su solicitud al espíritu. Pronunciarlo en voz alta con determinación y convicción carga el deseo con poder, haciéndolo aún más efectivo en el plano espiritual. La ofrenda de una gota de sangre del dedo índice de la mano dominante sobre el deseo escrito es un acto de compromiso y devoción al espíritu. Simboliza la conexión entre el hechicero y Claunec, sellando la alianza y fortaleciendo el vínculo entre ambas partes. Cuando el papel con el deseo se consume en las llamas de la vela, la energía liberada es liberada en el universo, enviando el mensaje de la petición hacia el plano espiritual. La frase, así será, actúa como una afirmación que manifiesta la certeza del hechicero de que su deseo será concedido. Al finalizar el ritual, el hechicero agradece sinceramente la presencia de Claunec y se despide con respeto y gratitud. Reconociendo el poder y la generosidad del espíritu, el hechicero cierra la conexión, asegurándose de que todo quede en equilibrio y armonía. Es esencial comprender que estos rituales goéticos no deben ser tomados a la ligera. Requieren un profundo respeto por las fuerzas espirituales y la comprensión de que cada acción tiene sus consecuencias. Antes de embarcarse en cualquier práctica relacionada con lo oculto, es recomendable buscar el consejo y la guía de expertos en el tema, ya que el conocimiento y la sabiduría son fundamentales para el éxito y la seguridad en el mundo de lo desconocido. Con una preparación adecuada y una intención pura, la danza armoniosa entre el mundo terrenal y el espiritual puede desvelar tesoros ocultos y brindar abundancia a aquellos que se aventuren en este místico camino. Consideraciones importantes al trabajar con Clownec. En primer lugar, es esencial que antes de involucrarse en cualquier ritual goético, se reflexione profundamente sobre las intenciones detrás de tal búsqueda. Es importante asegurarse de que las metas y deseos estén alineados con el bienestar general y que no se causen daños a otros seres. La magia goética puede tener un poderoso impacto en el mundo que nos rodea y es fundamental que nuestros anhelos no sean egoístas ni perjudiciales para nadie más. Al trabajar con entidades espirituales, uno debe ser consciente de que la magia puede atraer tanto energías positivas como negativas. Por tanto, es imprescindible tomar medidas de protección antes de emprender cualquier invocación. Visualizar un escudo protector que te rodee o trabajar con símbolos de protección puede ayudar a salvaguardar tu seguridad y bienestar durante la experiencia ritual. Asimismo, adentrarse en el reino de Clownec exige un conocimiento profundo sobre su historia, mitología y atributos. La investigación y el aprendizaje minucioso son esenciales antes de intentar comunicarse con esta entidad. Mostrar respeto y reverencia hacia Clownec y nuestras entidades espirituales es fundamental, ya que son seres con su propia identidad y presencia. Es importante recordar que, aunque Clownec puede ser considerado un poderoso aliado en la búsqueda de riqueza y prosperidad, no se debe depender exclusivamente de la magia para alcanzar nuestros objetivos. El crecimiento personal, el esfuerzo y el trabajo duro son factores fundamentales en el camino hacia el éxito y la realización personal. La magia goética no es una solución mágica instantánea, sino una herramienta complementaria que puede ser utilizada con sabiduría y responsabilidad. Clownec, más allá de la riqueza. Si bien Clownec es ampliamente conocido por su capacidad para atraer riqueza y tesoros ocultos, su poder y misterio van mucho más allá. Como entidad espiritual, Clownec representa conexión entre el mundo material y el espiritual, actuando como un enlace entre lo que podemos ver y lo que está oculto a nuestros ojos. Para aquellos que buscan una comprensión más profunda y espiritual, trabajar con Clownec puede conducir a una conexión más íntima con los secretos del universo y la naturaleza de la abundancia en todas sus formas. Al abrir la puerta a la riqueza material, también podemos abrirnos a la riqueza espiritual y el crecimiento personal. La caída del codicioso, advertencias y peligros. La ambición extrema y la avaricia descontrolada pueden conllevar consecuencias desastrosas, desviándonos de la auténtica esencia de la prosperidad y la verdadera conexión espiritual. A través de relatos y leyendas transmitidas de generación en generación, se han forjado historias espeluznantes sobre aquellos que, seducidos por la promesa de riquezas y tesoros ocultos, se aventuraron imprudentemente en los dominios del reino espiritual. Cegados por el ansia de obtener más de lo que podían abarcar, estos incautos desafiaron las reglas y los límites impuestos por el mundo esotérico, enfrentando así consecuencias desoladoras. Caídos en una espiral de oscuridad y perdición, pagaron un alto precio por su ambición desmedida, sacrificando todo aquello que realmente valoraban en sus vidas. Es vital comprender que los rituales goéticos, incluyendo aquellos que involucran a Claunec, demandan un equilibrio interior y una conexión íntegra con nuestros valores y principios más profundos. No debemos desviarnos de nuestro camino espiritual en busca de ganancias materiales efímeras, ya que esto podría desencadenar fuerzas incontrolables y poner en peligro nuestra estabilidad emocional y espiritual. Cuando decidimos solicitar la asistencia de Claunec, debemos hacerlo con humildad, respeto y una clara comprensión de nuestras verdaderas necesidades y deseos. Si lo invocamos con sinceridad y con la intención de encontrar una prosperidad que esté alineada con nuestro crecimiento interior, podremos recibir su guía y bendiciones de manera armónica y beneficiosas. No obstante, no podemos ignorar las advertencias que nos rodean. Los rituales goéticos, por su naturaleza misma, pueden ser peligrosos si son practicados sin el conocimiento adecuado y la preparación adecuada. El desconocimiento y la negligencia pueden conducirnos a consecuencias no deseadas, y es por ello que siempre se aconseja buscar la orientación de expertos en la materia o de personas con experiencia previa en estos asuntos. Así, si nos acercamos a los rituales goéticos con sabiduría y un corazón sincero, podemos encontrar en Claunec una guía valiosa hacia la prosperidad y el crecimiento personal. Pero debemos recordar siempre que el poder espiritual es una fuerza delicada y poderosa, y que su uso indebido puede acarrear consecuencias devastadoras. Por tanto, es esencial abordar estos caminos con respeto, responsabilidad y cautela, manteniendo siempre nuestro equilibrio interior y buscando la armonía entre nuestros objetivos materiales y nuestro crecimiento espiritual. En búsqueda de la prosperidad y la verdad interior, el viaje hacia la prosperidad y la riqueza no se trata simplemente de obtener bienes materiales. Es un camino de autodescubrimiento y crecimiento interior que nos invita a mirar más allá de lo tangible. Claunec, como guardián de la riqueza y los tesoros ocultos, nos recuerda que la verdadera abundancia radica en el autoconocimiento, la sabiduría y la conexión con nuestro ser interior. Mientras exploramos el reino de Claunec, no olvidemos que la prosperidad no se mide únicamente por lo que tenemos, sino por quiénes somos y cómo impactamos en el mundo que nos rodea. La verdadera riqueza reside en nuestra capacidad para amar, ser compasivos y ayudar a quienes nos rodean. La presencia eterna de Claunec. En los oscuros y enigmáticos rituales goéticos, Claunec ocupa un lugar prominente, considerado como uno de los demonios más poderosos y versátiles que se encuentran en los antiguos grimorios. Su presencia ha perdurado a lo largo de los siglos, generando tanto fascinación como temor entre aquellos que se aventuran en el mundo de la magia y el ocultismo. En estos rituales, la invocación de Claunec puede desencadenar fuerzas desconocidas y profundas, permitiendo a los practicantes acceder a un caudal de poder y conocimiento que, de otra manera, estaría vedado para el ser humano. No obstante, sumergirse en esta oscura senda conlleva grandes peligros y advertencias que los magos y hechiceros no pueden ignorar. El pacto que se establece al invocar a Claunec es un asunto sumamente serio y no debe tomarse a la ligera. La dualidad que representa este demonio implica que, si bien puede conceder deseos y anhelos más allá de la imaginación, también requiere una responsabilidad extrema por parte del practicante. Cada deseo materializado mediante este pacto vendrá acompañado de un precio y consecuencias que deben ser enfrentadas con valentía y sabiduría. Los grimorios y textos antiguos advierten sobre los riesgos que implica la invocación de entidades como Claunec, pues su naturaleza no es completamente benevolente. Si el mago no es lo suficientemente precavido y respetuoso con las fuerzas invocadas, podría verse arrastrado por una espiral de caos y perdición. La ambición desmedida, la imprudencia y el intento de manipular las energías oscuras pueden llevar a un camino de autodestrucción, con resultados desastrosos tanto para el practicante como para su entorno. El mundo espiritual y sus entidades no son juguetes para los caprichos humanos. Exigen respeto, humildad y una comprensión profunda de las leyes esotéricas que rigen el universo. La formación adecuada, el conocimiento cabal y la preparación mental son indispensables antes de aventurarse en los dominios de la Goetia y los rituales relacionados con Claunec. Además, una vez que se establece este vínculo con el mundo espiritual, puede resultar complicado o incluso peligroso romper el pacto. Algunos testimonios hablan de consecuencias graves y persistentes para aquellos que han intentado desligarse de la influencia de Claunec sin cumplir debidamente con sus responsabilidades. La elección de invocar a esta entidad requiere una reflexión profunda y madura, ya que una vez tomada, podría dejar una marca imborrable en el alma y el destino del practicante. En conclusión, los rituales Goéticos que involucran a Claunec son una puerta hacia lo desconocido, una oportunidad de alcanzar el poder y la sabiduría más allá de lo común, pero también un camino que debe transitar con extrema cautela y respeto. La búsqueda de conocimiento oculto y deseos materiales no debe desviar al buscador del sendero de la responsabilidad y la integridad moral. Quienes decidan adentrarse en esta senda oscura deben hacerlo con ojos abiertos y corazón templado, conscientes de los peligros que acechan y preparados para enfrentar las consecuencias de sus actos. La magia y el misterio siempre han sido dos caras de la misma moneda, y al invocar a Claunec, el equilibrio entre ellas se convierte en una prueba crucial para aquellos que buscan dominar las fuerzas que yacen más allá de la comprensión humana. Claunec en el siglo XXI, el renacer de la magia. En la era moderna, la búsqueda de lo oculto y lo espiritual sigue atrayendo a almas inquietas que desean explorar los misterios del universo. A medida que la tecnología avanza y el mundo se transforma, la magia y la demonología no han quedado atrás. Al contrario, han experimentado un renacimiento en la conciencia de muchas personas que buscan respuestas más allá de lo tangible y lo científico. La figura de Claunec, como representante de la prosperidad y los tesoros ocultos, se ha convertido en un símbolo poderoso para aquellos que aspiran a una vida plena y llena de posibilidades. Es un recordatorio de que, a pesar del avance tecnológico, la espiritualidad y el misticismo siguen desempeñando un papel importante en nuestras vidas. Claunec y el legado del misterio. A lo largo de estas mil palabras, hemos explorado la figura mística de Claunec, el guardián de la riqueza y los tesoros ocultos. Su presencia en la demonología y la magia ceremonial ha dejado un legado imperecedero, y su poder sigue siendo una fuerza intrigante para aquellos que se aventuran en los dominios de lo oculto. El mundo de Claunec es uno de misterio y maravilla, donde la promesa de prosperidad se mezcla con el peligro de la codicia desmedida. Al explorar el reino de lo espiritual, recordemos siempre abordar estas prácticas con respeto, ética y un deseo sincero de crecimiento personal. Que Claunec, el enigmático guardián de la riqueza, continúe inspirando a aquellos que buscan la magia en sus vidas. Que su legado perdure en la conciencia colectiva y nos recuerde la importancia de equilibrar nuestros deseos materiales con nuestro crecimiento interior. En última instancia, el poder de Claunec yace en la conexión con nuestro ser interior y la capacidad de descubrir la verdadera riqueza que reside en el conocimiento y la comprensión de nosotros mismos. En el viaje de la vida, que podamos encontrar la prosperidad, la abundancia y la verdad en lo más profundo de nuestros corazones. Que la magia nos acompañe siempre en nuestro caminar por esta tierra de misterios y maravillas.